Te la mega recomiendo. ¿Cuál es el cóctel que uso para impresionar en una cita? Este cóctel espumoso con base de Latin Lover Gin es ideal. Comenzamos con clara de huevo hacia la coctelera. Y lo sé, estarás pensando, ¡asco! ¿Está usando en serio una clara de huevo? Esto va a aportar solo espuma al cóctel, así que tranquilos. Seguido serviremos 2 onzas de gin, zumo de limón amarillo, 1 onza, y sirop de fresa, 3 cuartos de onza. Agregamos hielo y vamos a agitar para enfriar la mezcla. Luego de agitar, doblecolamos para retirar el hielo y volvemos a agitar en seco unos 5 segundos para crear una buena espuma. Servimos hacia una copa previamente fría y fíjate como la espuma va a subir creando un doble color. Decoramos con una fresa en el borde. Puedes hacer este cóctel sin clara, pero te vas a perder esa sabrosa espuma. Y aquí tenemos esta belleza. Déjame en los comentarios qué otro cóctel te gustaría ver. Esta bebida tiene la base de un gin sour de fresa y...